Voz e Imagen, Imagen de la Sociedad Civil Muy buenas tardes, nos encontramos en el foro permanente de los grandes temas y retos nacionales en esta tarde de septiembre, ¿verdad? Muy calurosa. Queremos presentarles al ingeniero, ¿me da su nombre? Jesús Romero Hernández de Alampime Delfino Zabal Altamirano A la abogada amparista penalista, licenciado Román Díaz Vázquez Sinia Rodríguez Pablo Otero de los Santos Mario de los Santos Y la licenciada Rosario Soástegui Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Queremos comentarles que a petición del auditorio nos han mandado muchas preguntas para que el abogado amparista penalista, licenciado Román Díaz Vázquez, dé respuesta a esta serie de preguntas. Licenciado Román Díaz Vázquez, sería tan amable de dirigirnos unas palabras. Antes que todo, querido auditorio, con el gran gusto de saludarles nuevamente aquí en el foro permanente sobre los grandes temas, los grandes retos nacionales y problemáticas. Asimismo, también el foro permanente sobre el poder ciudadano, las grandes problemáticas nacionales y regionales, los derechos humanos. Y el día de hoy, pues nos han pedido por parte de mucha gente en el auditorio, aparte de dar respuesta a algunas preguntas, a algunos temas sobre el amparo, sobre los derechos humanos, sobre casos y temas prácticos, queremos darle la intervención a la compañera, a la gran dirigente, Sinia Rodríguez, para que nos hable, nos lo han pedido sobre el último fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en torno a la declaración de validez de las elecciones. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bueno, aquí es ver si es infundada o no la declaratoria de validez. Evidentemente hay varias cosas turbias en esta declaración, cosas que no están muy claras y que nos hacen pensar, si nos siguen dejando con dudas. Y lo que se necesita de una democracia es que no queden dudas. Que todo sea perfectamente claro. Bueno, y una vez que hemos dicho esto, yo sí quiero hacer referencia a las elecciones. Se habló mucho durante este juicio de que se compraron los votos. Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Los votos los compraron todos los partidos. Unos más, otros menos. Unos dieron un poquito menos, otros dieron un poquito más. Pero en realidad debemos de hacer algo para que las próximas elecciones cambie totalmente este sistema de compra de votos. A nivel República Mexicana. No es específico de ningún partido. Esto afecta terriblemente a la democracia y afecta tremendamente a la credibilidad del presidente electo. Esto impide que veamos con claridad las cosas. Entonces, sí hacemos un llamado para que de aquí a seis años se empiecen a gestionar todos los cambios y las reformas políticas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y insistiendo en los candidatos independientes también, que por fin se les dé paso a los candidatos independientes. En estas elecciones ni siquiera permitieron que se contaran los votos para los candidatos independientes, que hubo muchos. Entonces, son muchos puntos que se deben ir mejorando con una reforma real y con mucha voluntad política. Gracias, Inia. Licenciado Delfino Zavala, ¿algún comentario? Pues únicamente en relación a las elecciones. Pues sí, hay muchas dudas, hay muchos comentarios, pero había que hacer realmente una revisión a fondo para ver si efectivamente fueron legales, no fueron legales. Entonces, sí, hay que hacer una revisión muy exhaustiva. En cuanto a los, como decía la licenciada, efectivamente la compra de votos, yo creo que todos los partidos, de alguna u otra forma, realmente sí compraron los votos. Pero yo siento que eso no influyó en los electores, porque el hecho de que le hayan regalado una tarjeta o determinada cantidad de dinero en efectivo, yo creo que todos, cada uno de nosotros, fuimos conscientemente a las urnas para ejercer nuestro voto. Entonces, yo creo que eso, pues sí vendría a ser una forma muy secundaria de decir que efectivamente influyó en la decisión de cada uno de nosotros. Por otro lado, pues sí, habría que analizar un poco más a fondo, como lo dije hace un rato, pero pues yo creo que es muy difícil para, como un ciudadano cualquiera, es muy difícil realmente ver si estuvo fundamentada o no estuvo fundamentada, si realmente hubo cosas turbias. Entonces, sí, es un poco complicado la situación, pero pues esperemos que esto sirva de base para que en un futuro, como ciudadano, pues realmente veamos lo que realmente le conviene al país y lo que no le conviene, ¿verdad? Pero pues yo creo que se ha dado un gran paso ahorita para que en un futuro, pues las cosas salgan mucho mejor. Bueno, por mi parte, yo creo que ese sería mi comentario. Gracias. Muy bien, Rosario, ¿algún comentario? Pues muchas gracias por la invitación, licenciado Román Díaz Vázquez, muchas gracias. Pues nada más tocando el tema de los candidatos independientes que aquí estuvimos apoyando a todos nuestros compañeros, sobre todo el programa anterior, estuvimos con nuestros compañeros de la Asociación Organizada de Candidatos Independientes del Estado de México, que la verdad es una agrupación completamente muy bien y estamos también en espera, verdad, de que nos sigan reconociendo en este Distrito Federal a todos. Muchísimas gracias por su espacio. Vamos a ir a un receso y regresamos con ustedes, distinguido auditorio, aquí en el Parlamento Social Nacional, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, su servidor Román Díaz Vázquez, con la presencia de Pablo Ortega de los Santos, y regresamos.